Y solamente dime, que voy a hacer sin ti Si yo solo vivo para ti, mi amor ¿Por qué no avisaste que te irías? ¿Por qué me ocultaste cada día? Quizás yo me hubiera preparado Para hoy a vivir sin ti a mi lado Para no sentir tanta tristeza Y no introducirte en mi cabeza Para que hoy no des en ella vueltas Y no decir que mi gran torpeza Fue amarte, pensarte, entregarte En el alma por completo Puesto a creer que tus besos Serían eternos Dime que voy a hacer sin ti Como sacarte de mi vida Dime como seré feliz Si aún no sé bien por qué me olvidas Dime también por qué razón Solo esperaste a que te amara Vamos dime qué sucedió Quiero escucharte, vamos a hablar Dime qué voy a hacer sin ti ¿Cómo ignorar tanta tristeza? Dime que no te pienso así O que tal vez pronto regresas Dime qué voy a hacer sin ti ¿Por qué nunca antes confesaste? Que tenías en mente abandonarme Y todo lo que habías prometido Ya no te sería fácil cumplirlo Si yo te pedí que me enseñaras A no suspirar por tus miradas A no acostumbrarme a tus caricias Temiendo que esto un día pasara Y no imaginaba que fueras tú ¿Qué me causarás? Sin tu pasión en el alma Tantas heridas Dime qué voy a hacer sin ti ¿Cómo sacarte de mi vida? Dime cómo seré feliz Si aún no sé bien por qué me olvidas Dime también por qué razón Solo esperaste a que te amara Vamos dime qué sucedió Quiero escucharte, vamos a hablar Dime qué voy a hacer sin ti ¿Cómo ignorar tanta tristeza? Dime qué no te piensas así Porque tal vez pronto regresas Dime qué voy a hacer sin ti No vale llorar, eh Solo recortar el día, no es el lo primordial Llegó el romántico Marito y su salsón De qué voy a hacer sin ti ¿Cómo sacarte de mi vida? Porque nunca antes confesaste Que tenías en mente abandonarme Dime qué voy a hacer sin ti ¿Cómo sacarte de mi vida? La dueña de mi vida y mi corazón Y ese siempre será mi gran temor Dime qué voy a hacer sin ti ¿Cómo sacarte de mi vida? Y ahora dime qué voy a hacer sin ti Mami, si yo vivía para ti Sandra, la madrina Ja, 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 ja Allá me recondo Sí ¡Suscríbete!